Tenemos saludos, dice que guapo Dice que guapo está él Me encanta Trixon, está que es un bombón Por favor, digan que le mande saludos Mira, yo estoy en serio Mira, yo estoy en serio Sí, pues sí No se han inventado esos mensajes No Son de adeveritas Vení, Trixon Dice Está más papacito Vanpirin Va a haber play, yo aquí Si no lo han visto A 100 personas Vení, ven Tenemos más mensajes, dice No, no sea mentirosa Niña, pero que pone así Quiten eso Dice, está Quiero con el papi de Trixon Miren, y esto es en serio No sean chambroso Yo sé que ahí adentro se han inventado estos mensajes Dicen que esto es de verdad Trixon Está tan rojado, ve A ver A ver, venga Trixon ¿Qué le va a decir a todas las falses? Mira, pero le estás subiendo la toalla Hable fuerte, Trixon Hable fuerte Ahí le voy a dar el número Vaya Las chicas Para todas las babies de Trixon Ahí les vamos a pasar el número Tranquilas Tranquilas Experience ¿Por qué nos vamos a videos? Ahorita nosotros Les vamos a enseñar Los pasos De la que está hablando Vamos a enseñar Los pasos que no deben de faltar en este fin de año Dice El chino está guapo Dice Mira, vos me habla, el pollo Bien, ya voy a contestar Miren, ahí están las opiniones que usted está dando A través de nuestro WhatsApp Hola No es el pollo, sí Yo creo, pero me colgó El pollo me colgó Y aquí pedimos pollo No voy a creer que es pollo De la radio Mire, vamos con video musical Y después se lo prometemos Regresamos con los pasos Que usted va a ser el alma de la fiesta En estas épocas Cabaleste, miren